Cada día pasan más de un millón de cartas y paquetes por el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, que se ha convertido en un frente inesperado de la lucha contra el letal fentanilo. Los funcionarios están revisando las imágenes con rayos y decidiendo si se deben abrir los paquetes para un examen físico. Desde 2016, una de las prioridades de los agentes fronterizos es evitar que ingrese fentanilo ilegal a territorio estadounidense. 50 veces más potente que la heroína, este opiáceo sintético es responsable de miles de sobredosis fatales en Estados Unidos cada año. Comprado generalmente a través de la Dark Web, llega en forma de polvo o en píldoras, como estas provenientes de India. No es fácil prohibir algo como el fentanilo en el entorno del correo porque puede venir en cantidades muy pequeñas. No es como la heroína y la cocaína cuando tratas con 5, 10, 15 o 20 kilos. Uno de los hallazgos más singulares fueron tarjetas de felicitación musicales que tienen ese pequeño mecanismo para reproducir una canción cuando las abres. Hallamos 2 o 3 o 4 gramos escondidos en esa parte particular de la tarjeta. Hasta una pizca puede ser mortal. Por eso los agentes tuvieron que adaptarse. Usan tecnología láser para evitar entrar en contacto con sustancias peligrosas. La división tiene actualmente naloxona o narcan, el antídoto de los opiáceos. El fentanilo fue introducido al mercado estadounidense en los años 60 como anestésico. La adicción comenzó a finales de los años 90, con la prescripción abusiva de medicamentos opiáceos para el dolor, que comenzaron a filtrarse al mercado ilegal de drogas. El fentanilo está compuesto por químicos, lo que hace que sea mucho más rápido de producir que la heroína a un décimo del costo. Eso, sumado a su potencia, lo ha vuelto atractivo para los traficantes, que lo mezclan con otras drogas para riesgo de los consumidores. Los traficantes les dan bolsitas y dicen que es heroína, pero puede ser un análogo del fentanilo puro o un análogo. La persona que compra no tiene idea de lo que le dan. No la tienen. A veces el traficante sabe qué es, a veces no. Prince es tal vez la víctima más famosa de la droga. El cantante murió de una sobredosis del medicamento bicodín fabricado ilegalmente y espolvoreado con fentanilo, quizás sin saber que estaba consumiendo droga. China fue el primer fabricante de fentanilo destinado al mercado estadounidense. Todavía es la fuente principal de los precursores químicos necesarios para fabricarlo, pero desde 2005, gran parte de la producción tiene lugar en México. Este agente especial de la DEA pasó años persiguiendo al capo de la droga Joaquín Chapo Guzmán. Su organización, el Cártel de Sinaloa, empezó a agregar fentanilo a su heroína hacia 2011. Su heroína, la principal heroína que se estaba produciendo en México, no era tan fuerte como la colombiana. Entonces querían que fuera mucho más fuerte, así que empezaron a agregarle fentanilo para volverla más potente para entrar a Estados Unidos. Apenas un kilo de fentanilo ilegal puede generar al menos un millón y medio de dólares de ingresos en Estados Unidos, según la DEA. Las autoridades dicen que la mayoría ingresa a través de puertos de entrada legales, ya lista para la venta en las calles. Muchas veces si eres un traficante y tienes 100 kilos de heroína o fentanilo, vas a mandar varios autos, vas a repartir al riesgo, por lo que si descubren un auto, tienes muchos otros que sí pasan. El año pasado fueron interceptados casi mil kilos de fentanilo y análogos, pero el flujo es difícil de frenar. Para Bridget Brennan, la esperanza está en la disminución de las prescripciones de opiáceos en Estados Unidos. Tradicionalmente, la mayoría de la gente ha comenzado su adicción a través de píldoras, por lo que si podemos cerrar esa puerta, mi esperanza es que menos personas se vuelvan adictas. Menos personas estarán buscando heroína y fentanilo. El presidente Donald Trump declaró la crisis de opiáceos una emergencia de salud pública en 2017. Bajo presión, China considera ahora todas las formas del fentanilo sustancias controladas. Pero sus precursores todavía son legales y finalmente logran abrirse camino hacia el rentable mercado estadounidense.